Este mes de mayo empezamos con fiestas en Pinky. ¿Por qué? Porque vienen los colores de fiesta, mucho color, muchas flores, colores vivos para empezar a disfrutar de las playas en esta primavera-verano. Tenemos unos bañadores muy lindos, espectaculares que se ajustan a cualquier tipo de cuerpo y además también como siempre en Pinky nos ajustamos al presupuesto que tú tengas. Y en este mes de mayo, además con el motivo del Día de la Madre, nosotros quisimos aprovechar y celebrarlo durante todo el mes. ¿Con qué? Con una Pinky Party Tour. Tenemos un tour por todas nuestras tiendas. Todos los sábados de este mes vamos a tener una pequeña fiesta en la cual tú puedes disfrutar de DJ. Además, tenemos de la mano de Corazón Guajiro, tenemos una barra de degustación del nuevo ron que están sacando este mes de mayo. Y como no, sorteos para todos ustedes. Así que los invitamos a venir a todas nuestras tiendas. Hoy lo vamos a celebrar en Alcampo en la Laguna y además en el Centro Comercial Las Arenas en Gran Canaria. Y el sábado que viene vamos a estar en vecindario también en Gran Canaria. Pero estén atentos a nuestras redes para que sepan dónde es la próxima Pinky Party Tour. Los esperamos. testimonios de acá, David Gutiérrez, el podcast deinformation. Mil cómo. No. Muchos. ikhil.